Introducción a la industria química Les quiero preparar este video para explicarles el uso de Word Probablemente, me imagino que todos ustedes lo conocen y que lo han utilizado en otras oportunidades Pero hay algunas herramientas que me gustaría que ustedes aprendieran Y que les sirvan en el fondo para el resto de su estadía aquí en la universidad Ya, vamos a partir de este cero Voy a, en realidad voy a tratar de partir de cero Voy a abrir un nuevo documento Ese es un documento en blanco, no tiene nada escrito Y vamos a trabajar, ya Armando más o menos un documento completo, incluido la portada Vamos a, entonces, insertar imágenes Yo tengo guardada el logo de nuestra universidad en un archivo Y lo voy a buscar por acá Y aquí, pucha, ojalá ustedes lo tengan, cierto En un lugar más accesible Porque yo, la verdad, tengo que moverme mucho para encontrar el logo Bien, ese es el logo que yo tengo, el que me gusta utilizar Si se fijan, apenas ustedes insertan una imagen Aquí se despliega un menú donde pueden hacer un montón de cosas con esta imagen Entre ellas pueden recortar, por ejemplo Si yo quisiera que no se mostrara, por ejemplo, este término de UTEM acá abajo Podría borrarlo Pero yo voy a apretar escape No quiero cambiar nada más que el tamaño Y otra cosa que les podría interesar Es que, por ejemplo, aquí Hay distintas disposiciones de esta imagen Dentro del texto Puede ser en línea con el texto Que, básicamente, si yo escribo acá Claro, la imagen es muy pequeña Pero yo la voy a Y voy a escribir al lado O Hay otras personas que les gusta dejarlas, por ejemplo Al frente del texto Aquí en ajustar texto Yo puedo decir Ya, yo creo que esté delante del texto Y si se fijan Ahí Yo esta la voy a poder mover en cualquier posición Y el texto va a quedar debajo Ya, ahí ustedes pueden ir jugando A mí la alternativa que más me gusta Es que queda en línea con el texto Y así ocupa su posición propia Y me molesta menos Voy a ir a recortar Porque parece que igual se recortó un poquito Y yo no quería eso Ahí Ya, bien Él lo gusta Si yo pongo Esta imagen Si yo pongo mi pantalla completa Ustedes saben que ahora El tamaño estándar Es el tamaño carta Y yo puedo ver que aún no ocupa demasiado espacio Y esto lamentablemente es un poco más al ojo A mí me gusta más Que ocupe más o menos ese tamaño Ya Y además de eso Voy a escribir Que nosotros estamos en el departamento de química Y nuestra carrera se llama Ingeniería Química Bien Ese es el El formato que a mí me gusta A todo esto Aquí aparecen estas cosas Que parecen unas pesas invertidas Y lo único que hacen Es A mí me ayudan a seguir A ver cuántos espacios tengo Por ejemplo O cuántos espacios hacia abajo tengo Cuál es el interlineado Pero lo voy a borrar para que no les moleste Ya no es absolutamente nada más Que mostrar más o menos la pantalla Bien Ese es el membrete Y esa es una forma sencilla de hacer el membrete Vamos ahora a ingresar algunos Enters Y Vamos a Escribir el título de nuestro trabajo Y vamos a utilizar algo que acá Este es un panel de estilos de texto Si ustedes Abren acá Está el estilo normal El cine espaciado Y hay un montón Y incluso ustedes pueden armar estilos de texto Y vamos a ocupar este título para la portada ¿Por qué no simplemente yo modifico Este normal Y aquí lo que hago es Aumentar el tamaño Ya me llegó un correo Perdón Y voy a Desactivar el wifi Para que no No tengamos más interrupciones Yo podría simplemente Ponerme acá abajo Y aumentar el tamaño 24 Lo quiero centrado Lo quiero en negrita Y además Quizás Quiero cambiar el tipo de letra Ya Título del Trabajo Ya El problema De esto Es que Si yo Eventualmente Digo ya Pucha Quiero Setear Voy a escribir Algunas cosas Ah no Quiero setear esto En normal Y Ah chuta En realidad no me gusta Cómo está Este estilo normal Porque si se fijan Uno lo puede alinear A la izquierda Alinear en el centro Alinear a la derecha O justificar Por defecto Este estilo de letra Viene alineado A la izquierda A mí no me gusta A mí me gusta Este El justificado Entonces lo que yo voy a hacer acá Es Modificar Y voy a poner acá Justificado Para que todo quede Ordenadito Ya Esa es una alternativa La otra alternativa Es que yo diga Chuta Quiero Actualizar el normal Y chuta Perdí Este El formato Que le había dado Al título del trabajo Ya Me voy a devolver Command Z Control Z Para deshacer Lo que yo quiero Es que Voy a Este es El formato deseado Este es el formato deseado Tipo De letra Calibri Tamaño 12 Y justificado Si Ahí se fijan Que está Justificado Entonces Yo quiero En realidad Que el normal Que por lo general Está alineado A la izquierda Lo voy a actualizar A este formato Y al actualizarlo A ese formato Yo pierdo El formato Que yo le había dado Al título de trabajo Por eso es importante Que ustedes aprendan A usar Estos distintos Tipos de letras Entonces A este Al título del trabajo Le voy a colocar El formato del título Y este Es el que yo Si voy a Modificar Lo voy a dejar En tamaño 28 Me gusta Lo voy a dejar En negrita Solo porque me gusta Y aquí Perdón Aquí Voy a ir a Con Botón derecho Actualizar título Para que coincida Con la selección Listo Entonces Ahora No voy a perder Este formato Que yo le acabo de dar A veces Hay gente Como yo Que me gusta Además agregarle Un subtítulo A esto Por ejemplo El título Del trabajo Puede ser Escurrimiento De fluidos Puede ser Una experiencia De laboratoria Escurrimiento De fluidos Y entonces Como subtítulo Si se fijan Ahí está marcado El subtítulo Va a ser Experiencia Número Uno Va a ser Mi primera experiencia De laboratorio Y A mí me gusta Que quede centrado El tamaño Letra Lo encuentro Un poquito pequeño Así que lo voy a cambiar Y le voy a poner Tamaño 16 Tamaño 18 Ahí el tamaño Que a ustedes les guste Y nuevamente Botón derecho Actualizar Subtítulo Para que coincida Con la selección Y ahí siempre Mi subtítulo Va a quedar seteado Ya Aquí Entonces Está Está esto Centrado Y voy a achicar De nuevo Mi pantalla Para Verificar Que Me quede Más o menos Al centro De la hoja La única forma De hacer que quede Al centro De la hoja No hay una forma Mágica O por lo menos Yo no la conozco Es Hacer Estos Enter Para Bajar O subir Y Voy a Bajar un poco Más Y aquí Voy a Incluir Más información Y quiero que esta Información Esté Al costado Derecho Ya Y voy a Colocar Este símbolo Que a no Muchos les gusta Y que quizás Lo perturbe un poco Pero es para Que ustedes vean En qué posición Del texto Estoy escribiendo De manera Más Más Clara Ya Es Deseable Que cuando ustedes Incluyan Una experiencia De laboratorio Por ejemplo Indiquen Asignatura Esto Es Fulgimiento De fluidos Puede ser El curso Mecánica De fluidos O flujo De fluidos Sí Y La asignatura El profesor De la asignatura Que Ya voy a poner Gabriela Sandoval Y Voy a colocar Integrantes Del grupo Ah También puede El número De grupo Número De Grupo Para que Ahí lo voy a colocar En más grande Para Que ustedes vean Lo que estoy escribiendo Ya Número De Grupo Ustedes van a hacer El grupo 5 Y Integrantes Alumno 1 Apellido 1 Apellido 2 Sí Me gusta usar Los dos apellidos Papá y mamá Eh Alumno 2 Apellido 1 Apellido 2 Y así Hasta que Completen El listado De Estudiantes Si se fijan Queda todo Si bien está Alineado A la derecha Como yo quería A mí en realidad Me gusta que esté alineado A la derecha Pero que esté En una única línea Acá Que es lo que uno hace Hay gente Que los centra Y después con espacio Los va moviendo A mí no me gusta Esa alternativa Voy a deshacer No No deshizo nada A mí no me gusta Esa alternativa Y lo que yo hago Es dejar todo Eh Y ocupar La tecla Tab Y Y esta tecla Tab Lo que hace Es alinear Todo Eh De la forma Que a mí me gusta Y por ejemplo Si yo quisiera Que en realidad Todas Todas Estas Estén Todas las Comillas Respuestas Estén En En Alineadas Puedo elegir También un tab En esta posición Bueno y aquí Uno empieza A jugar un poco Más con los tab Porque Para poder alinear Mejor Como si quieren Ahí esto es Puro juego De ustedes Ya A mí me gusta Así Ah pero aquí Están los integrantes Y Y probablemente No me van a calzar Como yo quiero Que calcen No Me calzó Bien Ya Esa es una forma Y ahí ustedes Ajustan los tabs Eh A todo esto La letra tab Voy a buscar Letra O sea Tecla Tecla tab Claramente No les puedo mostrar Mi Mi Teclado Entonces voy a buscar Eh Para ustedes Para aquellos de ustedes Que no conozcan La tecla tab O chip Es esa Si Esa Tab Ahí Me Me imagino que Alguna de esas Opciones tienen Si es que tienen un Mac Aparece así Ya Listo Volvamos a esto Y Por lo general También es importante Incluir en estos Informes de laboratorio Fecha de entrega Que en este caso Va a ser 23 de abril De 2020 Listo Y ahí me queda todo Ordenado Si Y voy a de nuevo A achicar la página Para que vean ustedes Más o menos Que Queda relativamente Ordenado Y relativamente Bien ocupada La 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 primera Página Listo Tenemos nuestra Primera página Ahora Lo que yo voy a hacer Es Insertar Un Salto Que Debería estar aquí En diseño No No está aquí en diseño Aquí En disposición Este Word Siempre está Cambiando Así que Hay que ir buscando Y aquí tienen Márgenes Orientación Tamaño Que está El tamaño Carta Que es el Típico Que se utiliza Ahora Menos mal Porque a mí no me gusta El tamaño Oficio Y aquí Hay saltos Saltos de página Saltos de columna Y saltos de sección Yo lo que voy a hacer Ahora Es insertar Un salto De sección Porque esto Me va a permitir Comenzar Una nueva sección En la página Siguiente Y me va a permitir Jugar con la numeración Si yo coloco Solo un salto De página Esta va a ser Mi página Uno Y la otra Va a ser La página Dos Pero yo En realidad Probablemente Quiero que Esta página No tenga numeración Entonces voy a Insertar Este salto De sección A la página Siguiente Se ve Un poco feo Si Pero Normalmente Me voy a inicio Y elimino esta Y desaparece Esa cosa fea Así que No se preocupen Yo lo voy a seguir Ocupando Ya Esa es La forma De mostrar Que hay un salto De sección Bien Y en esta página Lo que Yo voy a hacer Es incluir Un Un resumen Un resumen De esta experiencia Vamos a colocar Y aquí A mí me gusta Empezar a jugar Con estos Tipos De letra Y Voy a crear Un nuevo Tipo de letra Vamos a ver En herramientas Aquí En formatos Perdón También ustedes Pueden ver Estilos Estos son los Estilos De letra Estilos Y yo Quiero Crear Uno nuevo Y Se va a llamar Estilo 1 Y va a estar Basado En el título 1 ¿Por qué? Porque yo quiero Que Tenga El mismo tipo De letra El mismo tamaño Pero Eventualmente Los otros Los otros Títulos Los voy a numerar Y no quiero Que este sea numerado ¿Ya? Entonces le voy a llamar Estilo 1 Y lo voy a agregar A la plantilla Y agregar A la lista De estilos Rápido Y lo vamos a Actualizar Automáticamente También Siempre se va A estar Basando en el Título 1 No, no lo voy a Actualizar En caso de que Le ponga Numeración Bien Aplicar Y ahora estoy Ocupando El título 1 Le voy a escribir Resumen Y aquí Voy a Si se fijan Este puntito Quiere decir Que Este Lo que voy a Empezar a escribir Va a seguir En el formato De resumen Y yo no quiero Que esté En el formato De resumen Yo quiero que esté En el formato Normal Entonces voy a Colocar ahí Estilo normal ¿Ya? Chuta Pasa que Si se fijan Yo voy a escribir Acá Y no me gusta Mucho El espaciado Que hay Entre Esto Y lo que sigue Entonces yo voy Estilo 1 Voy a Modificar Y aquí Voy a Párrafo Y en párrafo Si se fijan El espaciado Anterior Es de 12 puntos Voy a dejar También el espaciado Posterior En 12 puntos ¿Ya? Y ahí Aumenta El espaciado Abajo Que es lo que A mí Me gusta Y ahora Voy a Escribir Muchas cosas Loren Ipsum Estas son Generadores De texto Para yo No tener Que escribir Nada Y lo que voy A generar Son 5 párrafos Entonces Estos 5 párrafos Esta parte Ustedes pueden Omitirla No No es Necesaria Ya Entonces Ese va a ser El resumen De mi trabajo Por lo general Un resumen Debiera ser Pequeño Dependiendo de Si se trata De una Tesis De titulación De titulación El resumen Una página Perfecto Si se trata De una Experiencia De laboratorio Probablemente Ustedes van a Querer Algo así Como 500 páginas O sea 500 palabras Perdón Y Yo aquí Marqué Y se fijan Acá abajo Dice Que son 180 Palabras Ayer estaba contando Más Perdónenme Entonces Aquí Estos Son 263 Que es un número Pero maravilloso Para tener En el En el Resumen Vamos a asumir Que ese va a ser Mi resumen Y si se fijan Está en Estilo Chuta No estaba En estilo Normal Lo marco Todo Y lo dejo En estilo Normal Ahora Hay algo De este Estilo Que a mí No me agrada Del todo Y es que No hay un Espaciado Muy claro Entre los Párrafos Entonces Yo lo voy A modificar Voy a ir A normal Y aquí Voy a Párrafo Nuevamente Y voy a Colocar Un espaciado Sencillo Después De cada Párrafo Para que Se note La diferencia Entre un Párrafo Y otro Ya Y aquí Lo voy a Marcar de nuevo Y voy a Verificar Que esté Todo en el Estilo Normal Y si se fijan Al menos yo Soy capaz De notarlo Ahora el Espacio Acá Es más Grande Pero ¿Qué pasó Más arriba? Que resulta Que estos También se Espaciaron ¿Por qué? Porque yo Antes también Ocupé El tipo De letra Normal ¿Qué hago? Chuta Tengo dos Alternativas Una Simplemente Me pongo Acá Voy aquí En opciones De interlineado Y le Borro Ese Espaciado Y acá Elimino Algunos Enters Lo mismo Acá Abajo Para que Quede Ordenadito Bien Y como De acá Hice Un salto De Sección No No me Preocupo Más Que eso Bien Ahora Nuevamente No quiero Que este Resumen Tenga Numeración Así que Voy A Disposición Saltos Y No quiero Seguir Escribiendo En esta Página Voy a Escribir En la Página Siguiente Listo Ahí Nuevamente Hay un Salto De Excepción Y aquí Lo que Yo voy A Querer Insertar Es Un Índice Ya Y el Índice No quiero Que esté Numerado Por lo tanto Nuevamente Voy a escupar El estilo Uno Y le voy A escribir Índice Voy a Normal Nuevamente Y Aquí Hay algo Que Que me Gusta De Word Que uno Puede Insertar Aquí En Referencia Puede Insertar Un montón De Cosas Pero Puedo Insertar Una Tabla De Contenidos Que es Mi Índice Y Yo Voy A Ocupar Pero Ojo Que Para Mostrar Estas Tablas De Contenido Ustedes Tienen Que Utilizar Los Estilos Título Uno Título Dos Que Sigo Voy A Insertar Y Del Uno No Aquí Pensé Que Se Podía Hacer Desde Ya Bien Tabla De Contenido Voy a Borrar Entonces Este Índice Y Me Dice Que La Tabla De Contenidos Y El Resumen Aparecen En Chuta No Es Lo Que Yo Quería Entonces Voy Botón Derecho Y Lo Que Yo Quiero Hacer Es Cambiar El Formato De Esto Personalizar Tabla De Contenido Y Opciones Y No Quiero Que Este El Estilo Si Solo Quiero Que Este Título Uno Y Chuta Eventualmente Quiero Que Aparezca El Título Dos Y Tres Si Entonces Voy a Reemplazar Y Hasta El Momento No Tengo Entradas Obvio Porque No Porque No Incluyo Ningún Título Todavía Este También Lo Voy A Borrar Y En Mi Tabla De Contenidos Voy a Escribir El Índice De Contenidos No Me gusta Como queda Tabla De Contenidos Así que Me lo voy a Ver Contenidos Y Este Lo voy a Dejar Con El Estilo Ojo Ya Entonces Ahora Voy a Hacer Nuevamente Disposición Salto A Una Salto De Sección A Una Página Siguiente Si Ya Y Recién Ahora Yo quiero Empezar A Numerar Si Entonces Lo que yo voy a Hacer Es Primero Este Yo no quiero Que esté En Título 2 Yo quiero Que esté En Normal Si Y Todavía Esto está Bonito No tiene Ningún Número De página Y voy a Ir aquí Al final Voy a Hacer Doble Clic Ya Dice Pie de página Sección 4 Igual Que La Anterior Y aquí Si se fijan Se Desplegó Un encabezado Y pie de página Que Tiene Algunas Opciones Que Ustedes Pueden Ir Revisando Y aquí Está Marcado El Vincular Al Anterior Yo no Quiero Vincularlo Al Anterior Porque Yo quiero Partir Aquí Mi Numeración De Página Y Voy a Inceptar Número De Página Me Gusta Que Está A La Derecha Mostrar Número En La Página 1 Y Aceptar Sin embargo Esta Numeración Dice Que Está En 4 Entonces Voy A Formato Del Número De Página Y aquí Si se fijan Dice Numeración De Páginas Continuar Desde La Sección Anterior No Yo quiero Iniciar En 1 Si Entonces Ahí Recién En Esta Página Yo Empiezo A Numerar Mi Documento Y aquí También En El Encabezado Tampoco Lo quiero Conectado Igual Al Anterior Ya Esta Es Una Sección Distinta Perfecto Esa es mi Página 1 De Mi Documento Y Aquí Vamos A partir Con La Introducción Al Trabajo Y Ahora Si Voy A Trabajar Con Este Título 1 Y A mi Me Gusta Que Los Títulos Tengan Una Numeración Nuevamente Modificar Formato Y Ustedes Ahí Empiezan A Investigar Perdón Aquí Lo más fácil Es ir Acá Y Este es El que Estamos Utilizando Y Yo Debería Ser Capaz De Definir Este De Modificar Esta Numeración Aquí Está Numeración Personalizar Numeración De Estila Legal No Y Yo Quiero Iniciar En Uno Aceptar Y Si Antes Me Me Ocupado De Esta Letra No Entiendo Por Qué Aquí Reiniciar Numeración Y Yo Este Estilo Uno Si se fijan Está Con Numeración No Quiero Que Este Con Numeración Por Por Eso Se Marió No Tiene Numeración No Tiene Numeración Y Este Es Título Uno Y No Debería Tener Numeración Ya Ahí Estas son cosas que de repente pasan en Word Y les van a pasar Y Lamentablemente Suelen suceder Se lo voy a colocar como normal Ya Es importante que Estas saltos de sección Tengan Tipos de letra normal Para Para que no ocurran estos problemas que yo acabo de tener Ya Este Va a ser El capítulo uno Va a ser el de Introducción O Antocenantes bibliográficos O No se me ocurre otro nombre en este momento Y Básicamente Aquí Vamos A Hablar por ejemplo De distintos tópicos Entonces vamos a hablar De 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 Objetivos Específicos Del trabajo Ya Y aquí puedo numerar Que El objetivo General De Este video Es Que Los estudiantes Aprendan A Es Es Mostrarles A los Mostrarles A los Estudiantes El uso De La Herramienta Herramienta Of 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 Mática Word Microsoft Word Y los objetivos Específicos Probablemente Sean Mostrar Mostrar El Uso De Herramientas Como Saltos Herramienta De Saltos De Página Y Sección Y Que se yo Ya Y Luego Eh Por lo general En la Introducción Primero Viene Un Marco Teórico De Y Vamos a Colocar Esta Otra Marco Y La Gracia Marco Teórico Y Al final Van los Objetivos La Gracia Es Que Toda Esta Numeración Se va Haciendo Automáticamente Y Ustedes No Tienen Que Irse Preocupando De Chuta En realidad El Marco Teórico No Va Acá Va Acá Abajo Voy A Tener Que Cambiar La Sola Esa Es La Gracia De Utilizar Estos Estilos De Letra Y Vamos A Rellenar Yo Tenía Por Acá Otro Documento Con Un Montón De Párrafos Escritos Entonces El Colocar Normal Normal Tiene Formato Normal Ya Introducción Marco Teórico Y Vamos A Seguir Escribiendo Mucho En Marco Teórico Porque Ustedes Tienen Que Escribir Mucho En Marco Teórico Y A Veces Ustedes Hacen Ciertas Aseveraciones Y Entonces Esto Tengo Que Decir Que Por Ejemplo Ay No se me ocurre Nada Que no sea tan ñoño Bueno Yo Estudio Yo Gabriela Sandoval He estudiado Sobre Cromatografía Entonces El Autor Por excelencia De cromatografía Es un señor Que se llama Wu Y que escribió Un libro En 1995 Ya Entonces Me voy a Google Académico Nuevamente No tengo Internet Y Me voy A Google Académico Y Voy a Buscar Al señor Wu De 1995 Y Este señor Wu No recuerdo Cómo Se llama Yo sé Que el libro Es de 1995 Y Escribía Sobre Cromatografía Y Sigo Sin Encontrarlo Bueno No importa Voy a Ocupar Este señor De acá Si Entonces Yo podría Obtener El artículo Y Que se Yo Pero De aquí Lo relevante Es que Ustedes Pueden En estas Comillas Pinchar Y les aparecen Formas de citar Para nosotros Eso es Muy Importante Muy Relevante Entonces Ustedes Aquí Ya Esto va a quedar Para otro tutorial Pero pueden aquí Descargar la referencia Y Les va a aparecer En un formato Punto RIS Ese punto RIS Lo pueden abrir Con algo que se llama Mendeley Entre otros Gestores de referencias Ya Por ahora Solamente Les voy a decir Que voy a Trabajar con este autor Y Son hartos Entonces Cuando son hartos Lo que uno Hace es Referenciar al primero Ja Voy a copiar Y lo voy a pegar Este es el señor ¿Cierto? Entonces Yo voy a escribir La referencia Ja Y 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 Libro Este Artículo Es del 95 Y Y Así yo Tengo que Incluir la Referencia Acabo de Incluir la Referencia A mano Y Voy a Nuevamente Arreglar El formato Ya Ahí me quedó Bonito Acabo de Incluir esta Referencia A mano Pero con Los gestores De Bibliografía Ustedes No van a Tener que Hacer esto Ya Pero eso Se los voy a Enseñar Después Lo importante Es que Siempre que Ustedes Escriban Un marco Teórico Por sobre Todo Hay Algunas Aseveraciones Que ustedes Van a Incluir En sus Textos Que no Son Porque Ustedes Lo están Diciendo Son Porque Alguien Más Lo Explicó Antes El El Principio De La Relatividad Dice O No Mejor Más Fácil La Mecánica Clásica Una De Las Leyes De Newton Es La Segunda Ley De La Mecánica Que Dice Que Que La Fuerza Es Igual A La Masa Por La Aceleración Entonces Ahí Ustedes Tienen Que Referenciar Al Señor Newton Que Dijo Eso Hace Mucho Tiempo Tienen Que Ojalá Buscar El Libro O Algo Donde Ustedes Se Basen Para Hacer Esas Aceleraciones Entonces En Este Momento Lo Hicimos Así A Mano Pero Hay Formas Más Prácticas De hacerlo Bien Esa 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 Fijan Saltamos A La Página 2 Y Vamos A Seguir Escribiendo Estas Cosas Maravillosas Idealmente Muchas Referencias Y Al Finalizar Y Aquí También Ustedes Vamos A copiar Esto Otro Y Ustedes Pueden Hablar Sobre Una Figura Que Es Sea Importante Ya Voy A Inventar Que Yo Tengo Una Imagen Que Es Muy Importante Y Que Es Muy Útil Para Este Curso Vamos A Ver Si Tengo Alguna Por Acá En Estática Aquí Tengo Figuras Bonitas Esta Está Bonita Ya Y Quiero Incluir Esta Figura Quizás Está Un Poquito Grande La Puedo Achecar Un Poco Pero No La Chequen Demasiado Porque La Idea Es Que Sea Una Imagen De Buena Calidad Y Que Si Yo Hago Sum Acá Se Sigue Viendo Bien Ya Ahora A mí Las Imágenes Me gusta Que Estén Centradas Entonces Voy a ir Al inicio Y La Voy a Centrar Ya Y Otra Cosa Es Que Tengo Que Insertarle Un Título Porque Una Imagen Por Si Sola No Me Sirve A mí No Me Gusta Ilustración Entonces Yo Le pongo Figura Si No Existe Este Rótulo Ustedes Pueden Incluir Aquí Una Nueva Etiqueta Y Llamarle No Se Yo Quiero Llamarle Pepita Si Entonces Aquí También Les va A Aparecer Ese Nuevo Rétulo Voy a eliminar la etiqueta porque en realidad no me gusta Y A esto le voy a llamar Figura Y Las figuras Siempre Se Nombran Debajo De 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 La figura Entonces Esta es Y le agregan un título de la figura Y Si es que ustedes lo sacaron de un libro Tienen que anotar la fuente Que es Autor Año Si Bien Y Tenemos Vamos a finalizar con los objetivos Ya Y ahora Voy a Pasar una nueva sección Aquí hay otras cosas Perdón Estoy mirando mi ayuda a memoria Aquí hay otras cosas que ustedes pueden querer incluir Que son Ecuaciones Ya Y las vamos a Vamos a colocar acá una ecuación Y La gracia De Word Es que tiene ecuaciones súper bonitas Y Ustedes van a ir a insertar Y ahí tienen ecuaciones Y ahí Escriba la ecuación Sin embargo Eh No tiene la opción De entregarnos las Ecuaciones numeradas Entonces Lo que yo En algún momento Aprendí Y les voy a enseñar Ese truco Que yo lo busqué Lo aprendí en internet Y me gustó Eh Y es que yo voy a insertar una tabla De Tres Columnas Y una fila Y esta ecuación La voy a colocar Aquí al medio Y esto Aquí le voy a dejar Un espacio pequeñito Y acá le voy a dejar Otro espacio pequeñito Y a esta ecuación O a esto Le voy a insertar un título Eh No Esta tabla Que voy a ir a tener Insertar título Aquí está Insertar título Siempre con el A ver Con qué botón lo hice Con el botón Con el botón derecho Y aquí dice Insertar título Ya Y aquí yo voy a tener Una nueva etiqueta Que va a ser Un abrir paréntesis Ya Y Eso Ya sabes Es mi ecuación Entonces Eso va a ir acá Y de esta forma Yo voy a tener Ecuaciones numeradas Ahora Claramente yo no quiero Que se vea esto Porque se ve feo Y ustedes van aquí Al inicio Y aquí hay una pestañita Donde ustedes pueden Borrar Todas las líneas Ya Y entonces Esto Yo voy a ir De nuevo aquí A ecuación Y en este Voy a guardar Esta ecuación En la galería Formato Ecuación Si Y esto es X Fuerza Es igual a Masa Por aceleración Y si quieren Ahí le colocan Un puntito Ya Y probablemente Yo después Voy a querer Insertar Otra ecuación Pues se la voy a insertar Antes Para que ustedes vean Que También la gracia Estas numeraciones Esta Ya Y esta va a ser X Es igual A A Más B Y Ya Chuta Los dos tienen Numeración 1 Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Aquí Marco Botón derecho Y debiera Haber una opción De Actualizar Numeración Actualizar Campos Y Ven Ecuación 1 Ecuación 2 Ahora yo podría Querer escribir En realidad Esta ecuación Más arriba Y después Nuevamente Marco todo Y coloco Actualizar Cambios Y Se van A actualizar Solitas Esas Esas Numeraciones Bien Listo Les enseñé Las ecuaciones Les enseñé Las figuras Y Vamos a Seguir A la sección Siguiente Entonces Y Aquí Nuevamente En disposición Un salto Pero ahora solo un salto De página No quiero una sección Nueva Y No quiero Texto normal Página 3 Y Ahora vamos a hablar De los resultados Y discusión De mi trabajo Entonces Le voy a colocar Título Resultados Y Discusión Pues Puede ser desarrollo O dependiendo del formato De texto Que ustedes les han pedido Ya En los resultados De discusión Probablemente Aquí ustedes van a tener Que incluir tablas Con Información Que hayan obtenido Luego De Realizar La Actividad Se Determinó La Velocidad Utilizando Los Datos Obtenidos Obtenidos De masa No Velocidad Distancia Y tiempo Distancia Y tiempos Medidos Distancia Y tiempos Medidos Experimentalmente La Información Obtenida Se Presenta En la Y ahí lo que yo quiero escribir Es tabla 1 Ojo que Eso es algo que también Eventualmente Si aquí colocan Una figura Ustedes en el texto Tienen que decir Bueno Y esto se muestra En la figura 1 Lo voy a hacer al tiro Esto se Describe En la Figura 1 Entonces Ustedes aquí van A insertar Vínculos Referencia Cruzada Entonces Aquí ustedes Buscan Figura Y Solo Rótulo Y número Y colocan Insertar Y la gracia es que Ahí les escribió Figura 1 Y no solo les escribió Figura 1 Sino que les escribió Un intervínculo Para ir a la figura 1 Es maravilloso Ya Y ahora La información obtenida Se presenta En la tabla No sé cuánto Y vamos a insertar Una tabla De Esta Va a ser El experimento Vamos a hacer Una segunda tabla Con los datos De distancia De tiempo Y una Cuarta Columna De velocidad Y vamos a Chuta Y vamos a colocar Unos cuantos datos Ya Entonces Número de Corrida Distancia En metros No En centímetros En realidad Tiempo En segundos Y Velocidad En Centímetros Partido En segundos Y ahí Ustedes van a Completar Con la información Y si quieren Darle un formato Bonito Aquí Ya se les desplegó Un menú Que dice Diseño De tabla Y yo puedo Mirarlos todos A mí Personalmente Me gusta Este Sí Y voy a Verificar Que Hay una Fila Encabezado Porque Hay una Fila Encabezados Se supone Que las filas Están con bandas Y se destaca La primera columna Que es la Fila de Corrigas No se ve El formato Que yo quiero Se supone Que sea El formato Que yo elegí Bien Y a este Le vamos a Colocar También Un título Recuerden Para que Aparezcan Estos menús Siempre es El botón Secundario Del mouse Insertar Título Y las Tablas A diferencia De las figuras Se Posiciona El título Arriba Resultados Experimentales Y a mí También A mí me gusta Que Si se fijan Este tipo De letras Es descripción Lo voy a Modificar Y yo quiero Que estas Descripciones Estén centradas No me gusta Que estén Al costado Ya Y De hecho Voy a Colocar aquí Para que Siempre Se pongan Centrados Ya Y aquí Nuevamente La información Obtenida Se presenta En la Voy a Aquí también Se pueden Incluir Referencias Cruzadas Figuras Tabla No quiero Todo el Epidirafe Solo quiero El rótulo Y el número Y ahí Nuevamente No tienen que Escribirlo Ustedes Y si es que Eventualmente En realidad Esta tabla Fuera más Abajo Este numerito Se va Y fuera La tabla Dos Por ejemplo Ese numerito Se va A actualizar Así que Utilicen Las referencias Cruzadas Son muy Útiles Y Estos resultados Y discusión Van a tener Más texto De nuevo Vamos a copiar Harto texto Porque ustedes Tienen unas mentes Muy creativas Y tienen Mucho que decir Y Pucha No me quedo El texto Como yo quería Voy a inicio Normal Perfecto Y Para terminar Este trabajo Vamos a terminar Con Conclusiones Título 1 Conclusiones Luego De Realizar Este Video Como hace Y aquí Uno tiene que Revisar Los objetivos ¿Cuáles eran Mis objetivos? Mi objetivo Era Mostrar a los estudiantes El uso De la herramienta Climática Y Luego de realizar Este video Los estudiantes Pudieron Ver Distintas Herramientas Útiles Para el uso De Microsoft Word Si Voy a colocar Esa conclusión Cortita Y Ahora Aquí ya tengo Cuatro páginas Voy a Insertar O actualizar Botón derecho Actualizar Campos Y ahí Y ahí aparece Mágicamente El índice O tabla De contenidos Donde habla De Introducción Marco teórico Objetivos Generales Y específicos Resultados Y Si yo cambio El orden De algo O la La cantidad Por ejemplo Voy a hacer Chuta no En realidad El marco teórico Aquí quiero agregar Otra cosita Específica Otro punto Y quiero que esto sea Más texto A ver Voy a agregar texto Acá Voy a agregar Texto Acá Y Si se fijan Cambio la numeración Agregué Los objetivos Ya no son El 1.2 Sino que son El 1.3 Se ajustó Solo Entonces Ahora Voy nuevamente Acá Marqué el hipervínculo Voy nuevamente Acá Botón Derecho Tengo que marcarlo 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 Y actualizar tabla Actualizar solo Quiero actualizar Toda la tabla Y Ahí apareció Otro punto Los objetivos Y se va actualizando Absolutamente Solo Y para acá No ha pasado nada Porque ahí no me metí Y como aquí Ocupé Un estilo 1 No va incluido En Mi tabla de contenidos Bien Eso por este video Eventualmente Les voy a enseñar A hacer referencias Porque Y estas referencias Irían Control Enter En una última página De Referencias Videográficas Y esas también Y esas también Se pueden Automatizar Pero las voy a Grabar otro video Más cortito Con eso Se me olvidaba Muy importante Cuando recién partan Guardar como Guardar como Para que no lo pierda Y yo lo voy a Guardar acá En UTEM Introducción a la industria Química Material docente Ejemplo Informe Listo Y recuerden Cada cierto tiempo Ir guardando Porque De lo contrario Pueden perder La información Y aquí me dice Carga pendiente Porque apagué El internet Eso por este video Espero que les haya servido Gracias